El señor Ollantumale le ha dicho al señor Alan García y al presidente Fujimori que son un par de cabrones. Léase. Cabrones, ¿qué cosa es? Cabrones, cabrón es el que te cabronea. Ese es un cabrón. No, la gente piensa que el cabrón es un cabro grande. Es un cabrón, no. O cabrón es un, un cabrón es un, es un maricón grande. No, pues ese es un cabrazo. Cabrón es el que te, el que te, el que te rapiña. El cabrón, entiéndase bien, y creo que por ahí ha sido la intención de Ollanta, cabrón es el que vive de ti. La sanguijuela que vive de ti, tu caficho. Ese es tu cabrón, tu caficho. El que vive de tu trabajo, el que te cafichea. Ese es el cabrón. El cabrón es el que te manda a trabajar, pero cobra a él. Ese es el cabrón. Y yo creo que por ahí ha sido la cosa. Ahora, yo no sé hasta qué punto el señor Ollanta sentirá que el doctor García y el presidente Fujimori lo hayan cabroneado. Yo no sé si de repente Ollanta ha sido la meritriz de alguno de los dos. No lo sé. No estoy enterado de ese nivel de prostitución. Sin embargo, yo creo que es un poco fuerte la terminología viniendo de una persona que aspira a acción presidencial. Esos son términos en los que una persona con miras a ocupar el puesto más importante de la república no puede dirigirse. Una persona no puede manifestarse bajo esos términos. No, es vulgar, eso es, es ordinario, me molesta. Me molesta y me duele que un candidato a la presidencia utilice ese tipo de recursos para sobresalir dentro de su campaña, frente a sus contendores políticos. Se compite y se lucha, señor Ollanta, en otro nivel. De verdad que se discrepa a otro nivel.